¡Alegros de veros, chicos! ¡Hay todos los enemigos atincherados en la fábrica de latillos! ¡En la ventana del primer piso! ¡Alegros de veros! ¡En la fábrica de latillos! ¡Se lo intento! ¡En la ventana del primer piso! ¡Hay una carga en esta puerta! ¡Avantar rodeando las tropas del otro lado! ¡Alegros de veros! ¡Alegros de veros! ¡Rápido! ¡Este antiaéreo está acabando conmigo! ¡Alegros de veros! ¡El artillero ha muerto! ¡Seguid presionando! ¡Que no le caiga! ¡Quién es más! ¡Venga a rodearnos! ¡Vamos a extraer para descubrir el tiempo! ¡La industria que tenemos cada! ¡Vamos a romper y empezamos a hacer desramados aquí! ¡Tenemos que volar esos muros para poder dar un rodeo! ¿Tenéis cargas explosivas? ¡Lo hará el sargento! ¡Cubridle! ¡Ay! ¡Argento! ¡Necesitamos otra carga explosiva! ¡Nos están acrillando! ¡Nos quedamos abastados! ¡Estamos bajando por más allá! ¡En serio! ¡Está cerca! ¡Muy cerca! ¡Muy cerca! ¡Ah! Gracias.